Soy José Javier Carros a través de Teleret.tv Hoy por hoy la ausencia de políticas efectivas en materia de salud ha logrado el rebrote de enfermedades que habían sido erradicadas desde ya hace más de 24 años Tal es el caso de la difteria. Datos oficiales por parte de la Sociedad Venezolana de Salud ha emitido ya un segundo pronunciamiento, una segunda alerta sobre la gravedad de la enfermedad También expone su preocupación ante el silencio que han mantenido las autoridades después de los 10 días de la primera alerta, cuestionando a los gobernadores quienes luego de negar la epidemia, el caso por ejemplo el de Bolívar como lo hizo con la masacre de Tumeremo, confirmó la presencia de 13 casos El Ministerio de Salud tiene conocimiento de la gravedad del caso y pese a ello no fija posición sobre los contagios ni sobre la denuncia de 3 niños fallecidos con síntomas de la enfermedad mucho menos enciende las alarmas a nivel nacional, aún conociendo la exposición al contagio La mayoría de los casos no están siendo tratados como oficiales y la alerta entonces es a la población a que se mantenga prevenida y tome las medidas del caso Entre tanto, la intención del gobierno reiterativamente de impedir a través de su brazo ejecutor, el Consejo Nacional Electoral, el referéndum también de suspender, constitucionalmente está previsto que para este año deben realizarse las elecciones a gobernadores constituye un flagelo ante la democracia por lo que frente a esas pretensiones la sociedad, la gente entera deberá demostrar en la jornada de la recolección de la firma que es el fin del gobierno nos preguntamos, ¿es Venezuela un estado democrático? No, el militarismo, la violación de los derechos humanos la persecución política, a la disidencia, a la negación de las consultas popular bueno, nos lleva a señalar que no vivimos en un estado democrático y en consecuencia todos tenemos que asumir la necesidad de defender cada uno de los derechos hay partidos, por ejemplo, como la causa R que ha manifestado abiertamente que durante la jornada de la recolección de las firmas se lleve a cabo un paro cívico nacional soy José Javier Carros a través de Teleret.tv está contigo